Como una de las sesiones plenarias más duras, calificó el consejero regional Iván Reyes la divida en el CORE este jueves, sesión que estuvo marcada por una serie de discusiones e interrupciones de estudiantes movilizados. Peor aún, en la ocasión se rompió el acuerdo que habían logrado consejeros de la Alianza y Concertación en cuanto a aprobar proyectos financiados con recursos consignados en la Circular 33 y en que los cuales figuraba la compra de un microbus para niños minusválidos pertenecientes a la Escuela Especial Sagrado Corazón, así como la adquisición de dos camiones aljibes para el Cuerpo de Bomberos de San Felipe. Según Reyes, los consejeros de la Concertación, que son mayoría en el CORE, incumplieron un compromiso hecho el lunes, posponiendo la aprobación de estos recursos hasta el próximo 21 de julio. Creo que la Concertación tiene que darle una explicación a los niños minusválidos, tiene que darle una explicación al Cuerpo de Bomberos por qué no se aprobaron ayer y se pospusieron, porque la verdad es que no es que se hayan rechazado, sino que se pospuso la votación y la generación de la cartera. Yo creo que van a tener que darle una explicación a los bomberos por la no llegada de los dos camiones aljibes, al Colegio Especial, en San Felipe, los niños minusválidos que estaban esperando. Según Reyes, es probable que los COREs de la Concertación encabezados por el presidente de la Comisión de Inversiones, Nelson Contador, justifiquen esta medida aduciendo el incumplimiento de pasos administrativos básicos en el marco de la formación de la cartera de proyectos. No obstante, indicó que es común que en el marco de estas sesiones la documentación requerida llegue a última hora y aún así se cumple con los compromisos suscritos anteriormente, cosa que no ocurrió ahora. En este sentido, manifestó que independientemente de las diferencias políticas que pueden existir, es necesario cumplir las promesas que se hacen. De que si bien es cierto, tenemos problemas internos, que hay un problema hoy día con la subdere, entienden que esa no puede ser una razón para poder posponer y suspender la aprobación de proyectos que la gente está esperando con mucha ansiedad. El consejero regional manifestó que la de este jueves fue una de las sesiones más desagradables que le ha tocado en este periodo, donde dijo que daron de manifiesto posturas que rayan en la intransigencia. Gracias por ver el video.